Los hinchas sanjuaninos aquí en la previa Los hinchas sanjuaninos aquí en la previa Los hinchas sanjuaninos aquí en la ciudad de San Juan Comenzamos este vlog en la esquina de Rioja y Shibadavia Se viene esta tarde un partido fundamental para que Argentina pueda lograr el primer lugar del grupo en este Mundial Su-20 2023 El equipo de Machián enfrenta Nueva Zelanda Y con el empate asegurará el primer puesto y seguir jugando aquí en la ciudad de San Juan en octavos de final Los hinchas sanjuaninos aquí en la ciudad de San Juan La combi de los campeones del mundo aquí en San Juan Con la selección argentina Su-20 Soñando con sumar otra estrella más en las categorías juveniles Esta es la entrada del Hotel Alcázar Donde Argentina se encuentra concentrando Víperas al partido esta tarde versus Nueva Zelanda Buscando quedarse con el primer puesto de grupo En este Mundial Argentina-2023 Centro de Acreditaciones Centro de Acreditaciones Con su frente credencial y cubrir este torneo mundial Su-20 La Copa de la FIFA en Argentina-2023 Espectacular la postal del San Juan Bicentenario En la previa del partido del equipo de Macherano Esta tarde mundial Su-20 FIFA en Argentina-2023 Por fin Por fin No iba a estar convencido que estaba en un Mundial de vuelta Gracias por todo Y estamos nomás ya listos Desde la mañana temprano ya acreditados Con la credencial correspondiente Para vivir este partido En el estadio San Juan de Bicentenario Que ya vinimos un par de veces Pero hoy en el Mundial de la FIFA No se olvida más Me encuentro con la señora acá Vamos, vamos A hablar Que esta charla Y lo vea No te deja, no te deja Muchas gracias Para el YouTube El blog La Yoca Argentina Me encuentro con un hincha aquí San Juanino ¿Qué significa para usted Ver este partido de la selección Con las futuras estrellas Somos campeones del mundo Y estos chicos tienen el mismo sueño ¿Qué significa para usted Ver este partido? Muy emocionante Muy emocionante Tener la selección acá Y compartir esto con los chicos ¿Cuándo? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Los hinchas argentinos Llegamos rumbo al estadio En la previa De este partido Se viene Argentina Nueva Zelanda Y los hinchas sanjuaninos Llegan A revivir Esta experiencia Acompañando al juvenil Alentándolo al equipo De Mallerano Que busca Quedarse con el grupo Y seguir Su estadía en San Juan Para octavo de final Me encuentro con un Representante aquí De la hinchada local El pueblo sanjuanino Alentando a Argentina No hace tanto calor Pero ¿Qué está tomando? Un fernecito Para aliviar la situación Pero la cultura acá Pero la cultura acá Es el vino ¿Usted prefiere el ferneado al vino? El vino Para el almuerzo Para el partido Mejor el ferneado Para el partido Vamos a entrar en calor Con un fernecito Muchas gracias Perfecto Bueno señores acá Hinchas y músicos Sanjuaninos Presentes en este partido ¿Me puede contar Cómo se llaman Y qué tipo de música hacen? Mauricio y Carlos Hacemos folclore Cuyano y norteño ¿Puedo hacer un poquito Para mostrar? Lo que quiera Yo vendo Los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros ¿Por qué me han pagado más? Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan triste es para mí Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Esperando por tu amor Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Excelente Los felicito Dos paulines Unas dos pasiones Fútbol y el folclore Sí señor Muchísimas gracias Esto es para YouTube La Jocca Argentina Eso Muchas gracias Viene el Colobarco Un pariente Primo de San Juanino ¿De Colobarco o no? Sí, sí, sí ¿Cómo estamos para hoy? ¿De qué equipo es hinche usted? No, de Boquita Siempre O sea que doble aliento ahora Sí, lo seguimos al Primo Bien ahí Muchas gracias Chicos acá en una escuelita de voley De Abelstein Presente en este partido Alentando a la Argentina Viendo jugadores Que hoy están empezando Pero algún día pueden ser grandes reyes del fútbol mundial Seamos revolucionarios Y maten al deporte Muchas gracias chicos Gracias Vamos con Maestro Cucho ¿De tituló? Llega a la vez Lo que sea ¿De tituló? Sí, me voy Corriendo Mira para Para decirle Con un Y final un poquito Una familia acá Bien patriota Ayer el 25 de mayo Hoy el partido ¿Qué sientes? ¿Significa ver a Argentina? Las futuras estrellas del país Que van a buscar algún día La cuarta Copa del Mundo Aquí en San Juan Sin duda Desesperado Espero que sea un gran partido Muy bueno el look que traen Así que Afulos chullos Aquí en San Juan El vendedor Parte también De esta fiesta De Argentina Mundial su 20 2023 Me encuentro con un hincha De Peñarol Fanático de Argentina Pero también De Chiqui Tapia Por Peñarol ¿O no? Claro ¿También lo quieren? ¿Los quieren Chiqui Tapia? ¿Qué onda en el club ahí? Sí Vamos a ver Aguante Peñarol Aguante Peñarol Y bueno Aguante Argentina Acá con el ahijado De Soulet En la previa ¿Usted es hermano? Sí El primo Muy bien ahí Dos hinchas Con dos banderas Flameando con toda la ilusión En la previa ¿Cómo sale el partido hoy? Vamos a Argentina Ganamos 2 a 0 ¿Son de San Juan o Mendoza? De San Juan Muchas gracias Suerte Estas son las cabinas Que nos provee la FIFA Para recargar las cosas En el periodo No tenemos derechos Aquí de De transmisión Pero bueno Podemos por lo menos Mostrar Un poco de la previa De lo que se vivió En este partido de Argentina En Nueva Zelanda Lo típico de San Juan Aquí en el En el Atención para la Prensa En el tiempo de Eslovaquia Con Estados Unidos En la previa de Argentina Esto es para Blog La Yoca Argentina Es el gol de Argentina Aquí en San Juan 1 a 0 Verso Nueva Zelanda En los primeros minutos De él Primer tiempo Todo el ambiente De fiesta Aquí en San Juan 2 a 0 De Argentina Verso Nueva Zelanda En el primer tiempo Impresionante el gol De Luca Yomero Es el 3 a 0 Para Argentina Aquí en San Juan Un gol De otro planeta El futuro Ya está aquí Luca Yomero Es Argentina Argentina Nueva Zelanda A 0 Argentina Nueva Zelanda Argentina 3 Nueva Zelanda A 0 En el primer tiempo Se viene En la segunda etapa Final de primer tiempo Argentina 3 1 a 0 En San Juan Desde la cabina Esperando lo que va a ser La segunda etapa De un verdadero Gran partido de Argentina Porque murió su 20 Aquí en San Juan Recibe Los jugadores Se viene el penal Es el gol de Argentina Gol de Argentina Y esto es El cuarto Es la gol De la goleada De la Argentina Los jugadores de la selección Aquí presentes En este Triunfo muy obligado Una goleada Apabullante Sobre Nueva Zelanda Como estamos Otro jugador argentino Aquí presente Aquí Bien Bien Vamos a entrenar Acá Los jugadores Nosotros En conferencia Y entrado por todo El Colo Barco Sí, obvio La gente siempre ayuda Nosotros tenemos Mucha confianza También De los jugadores Que tenemos nosotros Así que nada Vamos a encontrar A la mejor Para el equipo Y poder ir pasando ¿Col? ¿Col? Porque de otro día No nos preocupamos Un poco cuando te vimos Ahí Te abría Tanto golpe Sí, importante Fue el golpe Pero bueno Él puede jugar Así que ya lo habrán visto Y nada ¿Col, Barco? Le guste una pregunta Una sola, una sola ¿Cómo fue el bailecito del festejo? De Luca Que te puede buscar a voy Allí ahí, ¿no? Bien Sí, sí Ya lo veníamos hablando ¿Te gustamos por el E? ¿Te animamos? No, no, no Ya lo veníamos mostrando En la concentración Lo veníamos practicando Así que nada ¿Y idea de quién? No, 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 no De las piedras De las piedras Con el Coro Barco No pudimos hablar Pero por lo menos estuvimos aquí cerca Esperamos tener chance De producir en el próximo partido Sí, no Bien Te felicito Justo en los minutos Que jugaste muy bien Tercer gol Estás a camino ¿De tus sueños en el fútbol? ¿Cuál es el máximo sueño en el fútbol? No, obviamente El máximo sueño en el fútbol Ahora Bueno Primero que nada Jugar en la selección mayor Que yo creo que es El sueño que tiene Todo futbolista Cuando arranca Y después Triunfar Triunfar acá Primero que nada Me gustaría triunfar acá en Central Y después también afuera Vimos que hace poco Fuiste a la rioca A colaborar con las escuelitas Ahí de fútbol Sí Muy buen gesto Un jugador profesional como vos Que de esa Que se puede llegar De la provincia de Bajo Muita Se puede llegar al fútbol Sí, la verdad que sí Que bueno Que fui ahí de visita Y la verdad que Pasé unos días muy lindos Y pude disfrutar mucho Muy amable Son muy amables Gracias Al eco Al eco Salve por medio Objetivo cumplido Sí Sí Era el primer objetivo Poder clasificarnos Y nos clasificamos También primero En la suerte Y bueno Ahora A descansar Tenemos unos cuantos días Y eso también Nos viene bien Pero bueno En seis días Jugamos tres partidos Para estos chicos Es demasiado Para un entrenador A Javier Debe decir Una crisis Muy positiva Porque teniste Contación Para que tengan competencia interna Contación de esquema También Viste cosas Que se ocupa ¿Qué se ocupa así? Javier Una primera ronda ¿Qué pasa? Sí Creo que Bueno Estuvimos sorteando Los rivales De acuerdo a la necesidad Que vivían los trateando Y bueno Y también A las características De los jugadores Como en la necesidad Que tengan Necesitados Para ganar Estar en los jugadores Estar en nuestros Preferíamos No Poder Llegar Al cabo del final Con todos Los jugadores Sí Creo que Es fundamental Para los delanteros Poder Poder Tener esa confianza Y todo para Los números nueve Había mucho de eso Que son los dos En ese sentido Muy parecidos Son Más goleadores Que jugadores No son Centro delantero Que sea Tampo Que más justo Que ellos Que lleven mucho De lo que es el gol Que lo que hayan Convertido Los dos Es importante En la zona mixta Cerrando esta Jornada Con Machiano Que se despide Con las últimas Respuestas A los colegas Aquí En Estad Bicentrano De San Juan En un nuevo blog Para el Rioja Argentina